Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia lanza una nueva remitida masiva con proyectiles en toda Ucrania. Se registraron explosiones en varias partes del país al sur de Kiev y el puerto de Odessa, donde se cortó el agua por falta de energía en las estaciones de bombeo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades ucranianas afirmaron que Rusia lanzó el lunes una remitida masiva con proyectiles en toda Ucrania, alcanzando viviendas y edificios, interrumpiendo el suministro eléctrico y causando víctimas civiles. La última ofensiva que las autoridades ucranianas llevaban días anticipando fue una nueva ronda de castigo por parte de Moscú en su intento de inutilizar los suministros de energía y la infraestructura de Ucrania a medidas que se acerca el invierno, parte de una nueva estrategia en su conflicto de nueve meses. Sin embargo, el presidente ucraniano Zelensky aseguró que la defensa antiaérea ucraniana derribó la mayoría de los proyectiles rusos, aunque hubo impactos que provocaron cortes de agua y electricidad. La defensa aérea derribó la mayoría de los misiles. Los ingenieros de energía ya comenzaron a restaurar la electricidad. Bueno, entre otras cosas, nuestro pueblo nunca se rinde, así dijo Zelensky. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pondrán un precio máximo de 60 dólares el barril de petróleo procedente de Rusia, segundo exportador mundial de este carburante. Pretende ser un golpe más para Moscú. El grupo del G7 y Australia acuerdan un tope de 60 dólares al barril de crudo ruso transportado por vía marítima y en línea con la decisión que habían tomado antes los países de la Unión Europea. Con este paso quieren todos ellos limitar los recursos económicos de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania. El Kremlin afirmó este sábado que no acepta una imposición de un precio máximo a su petróleo decidida por Occidente y para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esa decisión no es seria, la de 60 dólares por barril y el impacto dice que sólo sería limitado. Según él, lo lógico habría sido establecer un precio máximo de 30 dólares por barril. Los combustibles fósiles, uno de los pilares de la economía rusa, están bajo presión. Los países de la Unión Europea prohibirán a partir del lunes financiar y asegurar los envíos de crudo si se vende a más de 60 euros el barril. A la decisión europea se suman Estados Unidos y otros países del G7. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo que el límite de precio al crudo ruso reduciría los beneficios de Rusia sin provocar subidas que perjudicaran la economía mundial. Estabilizará el mercado energético mundial, permitiendo que operadores de la Unión Europea negocien y transporten parte del petróleo ruso que llega a terceros países por vía marítima, ello siempre que dicho petróleo se venda por debajo del tope máximo. Este tope del precio beneficiará directamente a las economías emergentes y en desarrollo y podrá reajustarse para que podamos reaccionar a los movimientos del mercado junto a nuestros socios. Seguimos unidos y firmes contra la terrible guerra de Rusia. Limitar los precios de petróleo fue sugerido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Casa Blanca acogió con satisfacción la decisión de la Unión Europea. Creemos que el tope de 60 dólares por barril es apropiado y que tendrá efectos. Se trata de alcanzar un equilibrio. No se trata de dejar a un lado el petróleo ruso, sino de equilibrar la oferta y la demanda y de limitar la capacidad de obtener beneficios de Putin. La medida entrará en vigor el lunes una vez se haga oficial la firma del acuerdo. Estados Unidos ha celebrado la medida del tope al crudo ruso. Asegura que limitará los ingresos que Putin utiliza para financiar la brutal invasión de Ucrania, ha dicho en un comunicado la secretaria del Tesoro estadounidense. Con ella coincide la presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen explicó este viernes que la medida reducirá significativamente los ingresos de Rusia y además ayudará a estabilizar los precios mundiales de la energía y beneficiará a las economías en desarrollo de todo el mundo. Rusia ha recaudado 67.000 millones por sus ventas de crudo a la Unión Europea desde el inicio de la guerra. Los 27 han acordado un tope de 60 dólares por barril al petróleo ruso que transporten las navieras comunitarias a terceros países y desde el lunes además el crudo vendido por Moscú no podrá entrar por barco en territorio de la Unión. Kiev lo celebra aunque plantea bajar el tope a la mitad. Moscú dice que la medida es peligrosa y que aunque la esperaba no la va a aceptar y añade que no frenará la demanda de su petróleo. Muy buenas pues todo parece indicar que finalmente Europa le va a poner el tope al petróleo ruso en los 60 dólares. Están a punto de llegar al acuerdo definitivo para establecer ese en el punto en el que el tope se va a fijar. El problema está en que está el doble de lo que estaba pidiendo países como Polonia, los países bálticos también, que opinan que con un coste de producción de barril de petróleo por debajo de los 20 dólares, poner el límite en el entorno de los 60 va a ser prácticamente imposible de cumplir, de tener efecto y sobre todo de hacer daño a Rusia. La clave fundamental está en entender qué van a hacer los países, India, China, que están comprándole ahora mismo y cómo les puede afectar el tope al petróleo ruso. El punto fundamental está en que el precio del Bren de los surales está por debajo, en el mejor de los casos caminará hacia los 60 dólares e incluso en ese escenario todo parece indicar que no habrá ningún problema para Rusia para seguir vendiéndole a los países a los que les estaba vendiendo. Lo único que ha conseguido Europa en este escenario, en este movimiento, es autoinfligirse el daño de un tope que va a conllevar que no se vuelva a vender petróleo ruso en territorio europeo con el daño para países como Italia y su refinería de Sicilia gestionada por Lukoil. Hungría, con su exención, va a poder intentar gestionar mejor el movimiento inicial, pero la clave fundamental va a estar que a largo plazo tampoco va a poder contar con ese petróleo ruso. Por lo que, ¿quién va a dejar de comprar el petróleo de Putin, el petróleo ruso, una vez entre en vigor el tope? Si Europa ya no quería comprarlo, era tan sencillo como decirlo, Estados Unidos no está comprándolo y son los países que están comprando con 30 dólares de descuento desde hace ya muchos meses quienes van a tener que tener cuidado con el tope al petróleo ruso. Incluso en ese escenario hay una partida que sí que ha llamado la atención. A partir de enero se empezará a revisar el precio del tope del petróleo ruso y se hará siempre teniendo que estar al menos un 5% por debajo del precio de mercado. No parece que se necesitaban tantas alforjas para hacer este camino. No parece que la medida tomada por parte de Europa de verdad tenga una finalidad que se vaya a poder cumplir con el objetivo de hacer daño a las cuentas de Rusia. Ojo porque ahora lo que falta es el decreto ruso que ha estado esperando si finalmente Europa ponía el tope y dónde. Si esto lo devuelve Rusia, lo devuelve Putin con una sanción, con un movimiento para no venderle el gas a Europa, ojo porque la medida no sólo habrá tenido poco sentido, sino que habrá o le dará un daño profundo a las cuentas públicas y al consumidor en el conjunto europeo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.